Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar Games Ground, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita Games Ground y acompaña a Leonardo en La Fiebre por los Videojuegos. Hoy estamos en un programa muy especial en 3x1 con quien es sin duda una de las personas más importantes para quienes aquí estamos y para quienes hemos visto televisión todos estos tiempos. La ventaja que tiene Orlando Urdaneta, es una ventaja que va a durar siempre, porque cada vez que aparece una persona diciendo, ay yo te veía a ti cuando era niñita, él puede decir, bueno pero es que yo empecé de niño, yo tenía 5 años, la primera vez que empecé en televisión, por lo tanto no le están diciendo viejo Orlando. Orlando Urdaneta almorzando con Orlando, hoy estamos cenando con Orlando o desayunando con Orlando, no sé. Orlando, gracias por estar con nosotros. Bebiendo con Orlando, muchas gracias a ustedes por tenerme. Y salud Orlando, yo te dejo mucho mi carrera aquí en Estados Unidos, así que brindo por eso, salud. Los tres, Alejandro, Daniel y por supuesto me incluyo, admiramos muchísimo a Orlando Urdaneta, además que cuando hemos conversado previamente con él, ha sido completamente receptivo de nuestras solicitudes y eso siempre lo valoramos porque hay gente que cuando llega la fama se le sube la fama y bueno, y más nunca lo bajan de esa nube. Orlando, bienvenido nuevamente. Y yo quiero comenzar por lo que te estaba diciendo Daniel, por eso de que, ay yo te veía cuando era chamito, yo te veía cuando era chamito, pero ya tú eras Orlando Urdaneta. Pero hay gente, hay gente un poquito más mayor que te vio a ti comenzando, entiendo yo, en una cosa que se llamaba Bambilandia. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías tú cuando llegaste a Bambilandia? Yo llegué a Bambilandia en el año 62, en mayo. Me acuerdo que era mayo porque el primer programa al que fui fue el programa del Día del Árbol y me acuerdo que todos mis compañeritos que iban a escuelas públicas, yo entonces no, por distintas razones, se sabían el Día del Árbol y yo no. Entonces yo ese primer programa me lo pasé. Pero después me lo aprendí. Claro. Era mayo del 62, pero yo tenía 11 añitos porque cumplía los 12 en octubre. Pero fíjate que a mí me pasó con Bambilandia, que hará, no sé, 5 o 6 años, en mi casa, estando yo todavía, ya estaba separado, pero estaba ahí en la casa en Miami, con la madre de mis hijas, su hermana Carmen Ramia, y yo, nos estábamos tomando unos vinos, y no me pregunten por qué salió la palabra, y yo empecé a cantar Bambilandia, y a ella se le han salido las lágrimas, yo veía Bambilandia, no puede ser. Coño, Carmen, tú veías Bambilandia. Esa es una pea borracha, esa que uno agarra, ¿no? Hola, pero no sabía que era yo. Ah, no. Ah, caray. ¿Cómo sería la pea que llegamos a Bambilandia? Imagínate tú. Ahora, Renato, había habido varios momentos distintos en tu cara, tú pareces que has hecho todo en televisión y en radio también, yo llegué a escucharte en radio, en varios programas, las divagancias con Zapata, en su primera etapa fueron una maravilla, pero así en muchas otras oportunidades también, pero yo recuerdo en especial, un programa que creo que fue el primero que así se denominó, tú me corregirás, Almorzando con Orlando en BTV, en Venezuela, en la televisión, Canal 8, Canal del Estado. Sí, sí. Que era al mediodía. Antes del chavismo. Antes del chavismo. Y este era Alberto Rabel, imagínate. Bueno, imagínate, primer gobierno de Lucinche, pero a mí lo que me llama la atención de ese programa, Orlando, era que en aquel momento, si no recuerdo mal, y corrígeme, ese fue el primer programa donde se presentó el Conde del Huacharo. Claro. O sea, tú descubriste al Conde. Ahí debutó el Conde del Huacharo. De hecho, ese fue su programa que lo impulsó y él que fue muy brillante y se supo manejar después en eso. Pero ahí tuvimos cosas maravillosas. Ahí actuó por primera vez. Fue la primera vez que vino a la televisión Carlos Donoso con los muñecos, porque no lo quería nadie, porque trabajaba en discoteca y hacían muchas vulgaridades. Entonces hicimos de la vulgaridad del mono un gimmick conmigo, porque cada vez que el mono decía, es que ese coño, yo le saltaba. Entonces era parte del juego de la baixa. Estuvo Donoso. Ahí fue donde vino por primera vez a Venezuela Pedrito Fernández, el de la Mochila Azul, en ese programa. En ese programa se presentó por primera vez Paquito de Rivera en Venezuela. En ese programa se presentó por primera vez, ¿cómo se llama? Lucerito, Lucerito. Lucerito. Yo vi ese programa. Tuviste, bueno. Yo vi ese programa. Era admirador de Lucerito. Tenías una sección, además, poca gente recuerda esto. Fíjate la memoria, ¿no? Una sección exclusiva de Pepeto, que se llamaba Las Pepetadas. No, eso no era conmigo. Eso no era contigo. ¿En qué programa era eso, Orlando? Yo creo que eso era un programa cómico que había en el canal, que ahora no me acuerdo cuál era. Pero yo no recuerdo. Pero era en la misma época que estabas tú por allí. Pero claro, es que yo me di un lujo que nadie tenía. Mira, yo tenía a Carmen Alicia, una actriz que se conoció poco, pero una extraordinaria como de antes. La única otra compañera de Bambilandia que se quedó. Carmen Alicia García. Y estaba, tenía un elenco, estaba Luis Rivas. Estaba, o sea, los comediantes que trabajaban conmigo en el humor. Era Luis Rivas. Estaba los libretos. ¿Sabes quién eran mis libretistas y productores de la parte del humor? Ibsen Martínez. Y, ¿cómo se llama? Los grandes. Y el viejo, ¿cómo se llama? Bueno, el viejo no era viejo. No lo veía viejo a él por gordo y peludo. No te vayas regañando, Daniel, como que está viejo. Salvador, ¿no? El gran crítico de cocina, el gran cibarita. Benamit Fidman. Benamit Fidman. Benamit Fidman, que era un tipo tan exquisito. Entonces él empezó, yo quiero tener una sección. Y digo, bueno, haz lo que tú quieras. Pero era de verdad brillante. Pero claro, Benamit, que siempre ha sido un enfant terrible, agarraba unos temas para joder. A mí no me importaba, pero un día yo no le estaba parando una. Y entonces yo veía que la gente, hay que estar hablando Ben. ¿Qué crees tú que estaba hablando él? Él estaba hablando de la Francia del 1800 y tanto. Donde se presentaba en los cafés de París, un tipo que se decía llamar el Petumon. Y el Petumon, que era el pedorro, la gente le daba propinas y le decía el nombre de la novia. Y el tipo con un peo repetía el nombre de la novia. Ahora imagínate ese tema. Una estrella. Almorzando con Orlando para toda la familia mediodía. Están almorzando. Sí. Mira, yo debo. No almorzaron más. Mira, yo debo decir que ese almorzando con Orlando, que fue prácticamente mi comienzo como tal en el periodismo, paraba. Lo que pasa es que Orlando es un personaje, como cuando produjimos este espacio y hablamos de Orlando. Orlando es esa gente que ha estado en todos los momentos, que sigue en los momentos, que se mueve para cualquier país, a Dominicana, en cualquier estado de Estados Unidos. Y sigue siendo un tipo creativo. Almorzando con Orlando era una cosa tan... Yo creo que tú fuiste... Corrígeme, si me equivoco, Orlando. Tú fuiste ese tipo que introdujo la frescura que más adelante presentó Eli Bravo y abrió puerta a otra generación. Pero tú en el medio, en el medio del acartonamiento, aparece Orlando Hernando, un tipo guapo, un tipo buemoso, un tipo genial, un tipo con delivery y rompiste esquemas. ¿Fue así? Yo tenía ahí un problema, que era el fantasma de Reni. Cuando a mí me dice Alberto Rabel que agarre el mediodía, le dije, no, no, estás loco, ¿cómo voy a sentar yo al mediodía ahí? ¿Dónde voy a ser? Sí, vale, ahí en un escritorio, cantante. No vale, pero eso es Reni. Y le digo, bueno, pero Reni se murió, chico. Y a mí esa vaina me dio angustia. Claro. Porque yo decía, ¿cómo va a ver la gente que yo me siente en un escritorio? Ahora imagínate si me toca un cliente que tenga que preparar una bebida, una vaina, en una licuadora. Yo no, yo no voy a hacer esa vaina. Me voy a poner a tirar los hielos. Además que yo soy torpe de nacimiento. O sea, a mí sí se me van a caer los hielos de verdad. Reni lo hacía a propósito. Total, que chico, con mucha angustia, acepté hacer, y el nombre después era almorzando. Y decía, coño, pero esa niña no sonará. Vamos a estar almorzando con Orlando. Y me dijo Zapata, nunca se no leía a mi amigo Orlando. ¿Cuánta gente tiene un gerundio en el nombre? Pero Orlando, pero cuando tú llegas almorzando, que es ya a los ochenta, ya tú habías corrido después de Bambilán. Claro, claro. Había estado en la novela, en el cine, y todos los programas que se casó. Y ahí eras presentador. Y la pregunta es, realmente, cuando la gente hace todo, y lo hace bien, como en general lo has hecho tú, ¿cuál era el norte? O sea, cuando tú te metiste en el medio, tú, chamo, o ponte tú, tú dijiste que comenzaste en Bambilandia a los once, casi por doce, cumplir los doce años. ¿Cuál era la expectativa tuya? Yo voy a ser el próximo Amador Bendayán. Yo voy a ser, ¿qué es lo que querías hacer tú? ¿Qué querías hacer tú? Cuando yo me metí en Bambilandia, era un niño al que le dicen que si quiere vivir en Disney World. Cuando a mí me ofrecieron ir a Bambilandia. Después, yo me quedé en la televisión, porque hacía comerciales y ayudaba mi casa. Ayudaba con el presupuesto familiar. Y la vocación y la cosa vinieron, yo lo escribí después por ahí, vinieron mucho después. Cuando yo un día me dije, coño, pues si es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta. Porque yo me acuerdo que los actores me preguntaban, los viejos, mira, carajito, pero tú te quieres quedar en esto, a ti te gusta esto. No sé, o sea, yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía. Pero daba plata, Orlando, daba plata, daba para ayudar a la casa, claro. Y además de eso, yo en esa época empiezo a descubrir las cosas. Yo descubro primero la televisión, después viene el teatro, después la radio y después el cine. En el cine que se me prende a mí la mecha. Y es cuando lo entiendo como una pasión y un deseo. Pero antes no, antes no. Te repito, a mí eso de hacer ese programa para mí fue, ahí sí fue, claro, dinero. Porque tú me dices, vas a ganar más dinero del carajo, me decía Alberto Federico, me decía Gilberto Correa. Me hicieron un almuerzo, un almuerzo privado. Pero, no, carajito, ahora tú vas a ver las cuñas y haz esto con las cuñas. Gilberto que siempre me ayudó mucho con eso. Y entonces, lo más lindo que me ocurrió fue que en el primer programa, eso me lo hizo mi productor Gonzalo Fernández de Córdoba, que era productor de Rene. Ese fue otro gran alivio para mí. Me entra por la puerta del estudio, Ronotoli, en su silla de ruedas. Ya cuando yo vi entrar a Rona, dije, ok, me acaban de dar la bendición papal. Entró, me abrazó, me dio un beso y digo, ay, tú no sabes, se lo dije. Le dije, bueno, tú sabes que yo tengo un mejor. No, 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 no. Bueno, tú lo vas a hacer muy bien. Muchos han querido hacer esto, pero no lo pueden hacer porque no tienen el nivel que tenía mi papá y la calidad que tenía mi papá. Tú lo vas a hacer muy bien, Iván. Bueno, y ahí me dio mucha confianza, definitivamente. Después me pasaron cosas divinas, maravillosas. Como no sé si recuerdan que Lucerito, que la adoré. Esa semana nos despedimos de Lloradera. Le regalé un reloj que igual a uno que yo tenía, que le gustaba mucho. Y ella, un día yo hacía un comercial de Valgrés, elegancia con resistencia de piedra. Yo tenía una baldosa y a mí me habían dicho el Julio, no, dale, que no pasa nada. Yo me quitaba el zapato y le daba con la engamadre a la baldosa. Llegó Lucerito, yo quiero probar. ¿A qué? Sí, yo quiero hacerlo. Pues la muy cabrona dejó la baldosa montada en un quisecito del escritorio. Entonces, claro, hizo aire por debajo. Cuando le dio la baldosa, se abrió. Yo le dije, bueno, fírmame las partes para mandárselas al cliente y despedirme del cliente. Que en efecto se fue del programa. Claro. Ese mismo día. Después incluso él y yo fuimos amigos y nos reíamos mucho de acordarnos de esa vaina. Que fue Camilo Lamaleto. Camilo Lamaleto. Orlando, ¿cuántos clientes llegaste a tener en alguno de los espacios que tú tuviste en televisión? ¿Cuántos contaste una vez que hice? No puedo. 23 clientes en vivo y 5 por fuera. Sabroso. Había una cosa que era una maldad gigantesca para nosotros los que éramos estudiantes en horario de la tarde. que era ver Orlando Urdaneta, el almorzando con Orlando, haciendo el comercial del panqué Oro de Traoro. Eso era una vaina. Y el trinque. Y el trinque. Madre, vale. No decía conmigo, vale. Pero ¿por qué lo hace? Es una cosa impresionante. Acércame el micrófono. Ponía el trinque. Impresionante. Ahora, pero. Cáida le daba hambre. Orláneta. Era horrible. Pero fíjate algo. Muchos artistas, mucha gente de los medios, mucha gente del medio, en determinado momento siente, ajá, ya llegué. Este es el mejor momento que he tenido. Pero a eso, a Orlando Urdaneta le ha pasado varias veces, si nos ponemos a contar. Tú has contado el número de veces en que eso ha ocurrido y te has dicho en algún momento, bueno, déjame aprovechar esta, porque esta es la última. Encima, ¿cuántas veces le ha ocurrido? ¿Cuántas veces se ha consagrado a Orlando Urdaneta? Bueno, déjame decirte que sí. Lo que pasa es que es una cuenta que uno no saca. Casualmente ahora voy a volver a México a rodar. Y entonces, por supuesto, he estado como refrescando mis momentos en México, mis amigos y tal. Estas cosas pasan. Mira, yo recuerdo un día, yo hacía una novela en las tardes, una novela que salía en vivo, con Eva Blanco, Eva Moreno, estaba Oscar Martínez, que era el protagonista, galán. Pero había pegado un palo de nuevo en su carrera, con un paso doble, Alfredo Sadell. Y entonces, yo me acuerdo, Radio Caracas tenía un solo camerino, de hombre y uno de mujer. Una sola vaina, era un Ignacio, pero es lo que iba a ir, ese chiquito, uno arriba y uno abajo. Y ahí nos cambiábamos todos, figuras y no figuras. Y entonces, yo veo un día, Alfredo Sadell cambiándose, con un libreto parado así en el hueco del locker, poniéndose una camisa y una corbata, y un carajo sentado con una guitarra, cogiendo el tono. Iba a cantar, de ahí salía, para cantar en Barquisimeto, de regreso se devolvieron y se paraban en Valencia. Dos presentaciones. Digo, compadre, dos presentaciones, Alfredo. Digo, mira, carajito, la fama es un fantasma muy raro. Cuando ella se presenta, agárrala y dale con todo, porque nunca te avisa cuándo se va a ir. El momento, ¿no? El momento, el momentum, momento de gloria. Era aquel famoso paso doble que él cantó, y bueno, eso fue una locura. Y la fama tiene que ver, y la fama tiene que ver, Orlando, también volviendo otra vez a cosas terrenales, y que sí son tangibles al dinero. La fama trae consigo plata. Y en ese sentido, hay gente que en el mundo del espectáculo se descoyuntan completamente, se vuelve loca, gasta, tira la casa por la ventana, y después, más nunca. No ven a Linda más nunca. Orlando, tú recuerdas... ¿Tú recuerdas cuál fue el primer gran cheque tuyo y que hiciste con él? ¿Qué te compraste? Una vaina así que te apasionara, que diste, coño, ahora sí me la puedo comprar. Te vas a reír. El primer gran cheque mío, así de recordar, es que la directora de Bambilandia me llevaba a las publicidades a hacer cuñas. Yo hice una cuña de FAP con colgate adentro, y no sé por qué razón, no lo fue a cobrar la señora Esteri, lo fui a cobrar yo. O sea, me lo dieron a mí, con mi mamá, no me acuerdo cómo era el cuento. El cuento es, compadre, que cuando yo vi el cheque, el trimestre, que era como se pagaban las cuñas filmadas, las de video se pagaban mensuales y las de filmico, no sé por qué, trimestrales, eran 800 volvibares. Eso era... ¡Guau! Bueno. 4.30. Rápido. Se compró una litera de madera para mi hermano y para... Maraca litera de madera. Y con el otro cheque, nos contó, compramos el primer televisor que hubo en mi casa, que era un Zenith usado. Se lo compramos a un pariente lejano que arreglaba televisor. ¿Me estás diciendo que tú trabajabas en la televisión y no tenías televisor? En mi caso no había televisión. Oye, rolo de datos me acabas de dar. Yo iba a ver la televisión a casa de una vecina muy querida, que era la señora Sete, que era una vieja, el hijo que tenía, era un hijo grande, vivía en España, se ve vuelta a casar. Ella era la esposa de este señor Luis Hernández. No sé si te acuerdas de unos granos que se llamaban el conejo, Hernández y Faderola. Ese era el dueño de los granos del colegio y el dueño del supermercado Nuevo Sistema. Y Luis, estás hablando Alejandro, tienes muteado el micrófono. Estás muteado Alejandro. Hace rato, yo creo que era a propósito. No, 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 perdón, perdón, perdón. Oye, hoja, y esto feliz es porque yo interrumpo a todo el mundo. Y mi Amari, por eso me extrañó. Orlando, la verdad es que eres un tipazo porque al final, fíjate que no pierdes la capacidad de productor de televisión. Y esa señora que tú estás echando cuenta donde ibas a ver televisión, que no había televisión, es fabuloso. Pero además aprovecho, antes de que termines eso, de preguntarte, ya que no había hablado, y estos dos carajos habían aprovechado la oportunidad. Ellos me hacían señas. Es que son unos coños de madre los dos. Bueno, pues te voy a despedir la primera parte porque, ok, yo me tengo que ir a las ocho y media. Bueno, pregunte y despedimos después de su pregunta. Ok, te voy a hacer como Daniel Arafaría. Usted le pida que este es el segmento de Neon Barrio. Cuando Daniel te hacía la pregunta, yo me quedé pensando, porque es que tú eres un hombre exitoso, tú no le tienes miedo a los inicios, tú no le tienes miedo a la fama, tú no le tienes miedo a no tener dinero. Yo recuerdo una cena que tuvimos en una oportunidad arriba con unos grandes amigos que yo sé que te admiran, Edgar y Elizabeth. Ah, mis hermanos del alma. Los hermanos del alma que te quieren. Y en esa cena que estabas empatado no sé con quién, tú eres muy mujeriego. Yo recuerdo escucharte y yo decía, la verdad que este tipo, la fama no ha pasado por él. Porque tú eres un tipo brillante, un tipo leído, un tipo preparado, un tipo con visión de futuro. Pero a ti nunca te enfermó la fama, ¿verdad, Orlando? Yo no creo. Mira, cuando a ti no te enferma un piropo de Roberta Rossellini, no te enferma nada. Tú sabes que Roberta Rossellini pasó por Venezuela y estuvo almorzando con Orlando. Y ella tenía un foro en la tarde en la universidad. Y eso me lo contó un amigo que estaba en el foro, en el panel con ella. Y entonces no sé qué le preguntaron. Y dijo, mira, es que el tema con la inteligencia y la brillanteza intelectual no reside en otra cosa que en el serlo. Fíjate, yo estuve hoy en la televisión a mediodía y a mí me entrevistó un tipo que era brillante, inteligente, no sé qué vaina, y además precioso. Y el tipo, coño, yo no me contestaba a ir a la... Imagínate tú. Es pura verlo. Ahora... Es que yo, Daniel, que esto te va a ayudar para completar el cuento, a la vez, me sabía de memoria la grilla de la televisión. Eso es dificilísimo. Yo sabía qué hora era la novela, yo sabía qué hora era el llaneo solitario, qué hora era el zorro, qué hora era la vaina, porque, coño, yo tenía que subir a la hora del programa. Y entonces la señora Sete no solo veía el programa ahí, sino que entonces me preparaba unas meriendas de española. Tú sabes que en nuestra casa no se usaban esas meriendas. Ese panzote lleno de chorizo. Ah, bueno, exquisito. Pero Orlando, vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte. Omar, cumplimos contigo. La semana pasada no hablaste poquito, pero esta vez... Vamos a ir al... Bueno, sí, esta semana se reivindicaron. Vamos a ir a la segunda parte en el canal de Daniel Arafaría. Seguimos acá con Orlando Urdanete en este programa súper especial para nosotros y seguramente que para ustedes también. Nos vemos en la segunda parte. Links, enlaces para verlos acá abajo en la descripción del video.